A ver esas manos arriba, que se ven esas manos, todo el mundo, eso Allá atrás, esas manos, que se vea todo el mundo Esto es lo más nuevo para ti, con mucho cariño De la banda caña verde, eso Quiero dormir cansado, para no apestar en ti Quiero dormir profundo y caminete Y no despertar llorando, que me ha penado y no verte Quiero dormir cansado, y no despertar jamás Quiero vivir eternamente, porque estoy enamorado Y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir, durmiendo Sino de algo, vivir, escondeando Hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo soy contigo enamorado Y ese amor no me aprende Chiríme cansado para no pensar en ti Quiero vivir profugamente y no despertar llorando En la pena de no perder Chiríme dormir cansado y no despertar jamás Quiero vivir profugamente y no despertar llorando Porque estoy enamorado y ese amor no me comprende Quiero vivir profugamente y no despertar llorando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Yo quiero vivir profugamente y no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo estigo enamorado ¡Gracias! ¡Qué amables! ¡Gracias! 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 ¡Muérvele sabroso! 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 Que tus caricias no te cayó Pero te juro que aquí en mi pecho Se está muriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero pedir No dice que se escuche Sin tu cariño Me muere el canto Yo sin tus besos Me voy a hacer Si ando tomando Para olvidarme Y hasta en mi copa Te vuelvo a ver ¡Gracias! Se la vamos a dedicar también a nuestro manager Que está allá arriba De parte de todo De su hijo aquí que está presente Carlitos Junior también para acá Que en todas las casas se puede Carlos Saludos a todos los que cumplen años Para la hija del Tato Que cumple años Saludos para su hija ¡Gracias! 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 Que la mujer es lo bailan bien Porque tienen en su cara La gracia que me insincio Pa' que goza la vida entera La mujer es lo bailan bien Si la suena lo bailan bien Si la flaca lo bailan bien ¡Dení a esta cantera! La mujer es lo bailan bien La mujer, la mujer, la mujer, la mujer A ver, sus manos, arriba y abajo, arriba y abajo Así, 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 así Y la verdesina sabrosa, bonos Con sabor, acá en la verde Sal, 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 sal ¡Rico! ¡Azúcar! ¡Y arriba a las mujeres! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Rico! Goza, goza, goza La mujer lo bailan bien La mujer lo baila bien Las mujeres lo bailan bien La mujeres lo bailan bien La mujeres bailan de frente La mujeres bailan de al lado La mujeres bailan muy rico Muy rico, rico, rico La mujer, vamos a leer La mujer, la mujer, las mujeres lo bailan bien Gracias Gracias Que Dios los bendiga Gracias por abrir Por estar en este gusto Gracias La más dulce de México para ti Azúcar Que Dios los bendiga Gracias Rico Sí José